Con la mano en el beso, mi amor, pero mi corazón te quiere cantar Con una habitación, no tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Depende tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo La sol y la tormenta, también serán parte del camino Quiero estar contigo Cásate conmigo Me beso toda la vida contigo Soy tu marido, amante, mi pobre amigo Y de eso como yo te te sigo, siempre estás en mi mente Primera, no soy el presidente Véjate a mí, mi corazón no te miente Dime que siempre no lo ha hecho en tuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Depende tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo